Con el propósito de brindar nuevas opciones para que los nicaragüenses puedan estar siempre conectados, digo Nicaragua la marca comercial número uno en el país. En servicios de tecnología móvil, servicios digitales integrales, como comunicación móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad, realizó el lanzamiento de sus nuevos paquetes Mega 4 Plus y Mega 1 Plus. Al activar el nuevo Mega 4 Plus, los clientes reciben 2.5 gigas para navegar en internet, 80 minutos para llamar a Estados Unidos, Canadá y los números ticos de Centroamérica. Además, disfrutarán de YouTube, TikTok, en LTE, Spotify y redes sociales, gratis. Facebook, Messenger, Instagram, Twitter y llamadas y videollamadas de WhatsApp, todos válidos por cuatro días, por tan solo 55 Córdobas. Y al activar el Mega 1 Plus, los clientes reciben 850 megabytes para navegar en internet, 25 minutos para llamar a Estados Unidos, Canadá y los números ticos de Centroamérica, 80 mensajitos. Además, incluye redes sociales gratis, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter y llamadas y videollamadas de WhatsApp, todos válidos por un día, por tan solo 25 Córdobas. Para Noticias 12, Gloria Campos.